Hoy te vi como no En un rincón tan solo Siempre te toca bailar Con la más bella y yo con otro Tu maldita timidez Te hace inaccesible Por lo menos mírame No soy invisible Maldita timidez Instinto natural Maldita timidez No me voy a romper Maldita timidez No te voy a comer Maldita timidez Ven, abrázame Soy real Y aunque me digan que No has roto nunca un plato Tu mirada me dejó La vajilla hecha pedazos Tu maldita timidez Que hace inaccesible Por lo menos mírame No soy invisible Maldita timidez Instinto natural Maldita timidez Maldita timidez No me voy a romper Maldita timidez No te voy a comer Maldita timidez Ven, abrázame Ven, abrázame Soy real Maldita timidez Maldita timidez Maldita timidez No te voy a comer, maldita timidez Ven, abrázame, soy real No me voy a romper, maldita timidez No te voy a comer, maldita timidez Abrázame, soy real Timidez, abrázame, maldita timidez Soy real Timidez